¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Aconse! Sí... ¿Tenés que subir al vídeo? Sí... 20 minutos esperándonos 20 minutos esperándonos 1 minuto 2 minuto 2 minuto Ahora sí Marito, vamos Todo bien, todo bien, vamos Vamos a hacer una propaganda Claramente no sería posible viajar Chata de que me llame el número, desconocido, estoy chata, chata Toma uno Y por último, contesten Mira, nadie contesta Hola Si pudieras comer una última cosa antes de morirte, ¿qué comerías? Este con huesillo O un subchifleto ¡Qué rico un subchifleto! Tiene una adicción con el subchifleto ¿Playa? O montañita y cerrito Tú eres buena para escalar Bonita Yo creo que los dos No, pero si... No entienden el rol de decisión Toma una decisión Hola, aquí estamos Nos encontramos en el bus camino a Concepción Siendo las 2 de la tarde Con un clima atemperado Afuera muy lluvioso Por dentro muy caluroso Aquí estamos con la señorita Paloma Paloma, ¿cómo se encuentra el día de hoy? 100 La cohibiste, por Mi favorito 18 Gol, al último minuto Van a dar un minuto Hacerlo tú Sí Sí Pong, ping pong Ya, vamos a hacer un ping pong Ok? Entonces yo digo ping ¿Y tú dices? Pong Con? Ping y Pong No, vamos a hacer así Ya, cámara Ping, pong Con? Marta ¿Favorito o jugadora? No, 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 ¿sabes qué? No, no es una posición Pero me gusta mucho como jugaba Gundogan ¿Y qué? El que? Foden, lo veo mucho Foden, tiene cositas de Rosario Balmaceda Bueno, han comido puré con bienes al jugo, pero en forma de pulpito ¿Bienes al jugo? Bienes al jugo, pero la bienes al jugo tiene que ser purita Como pulpo Pero no al jugo, las he comido fritas Al jugo con zanahoria Que rara se ha formado Pero interesa ¿Cuál es su plato estrella? ¿Sabís cocinar? Tengo que cocinar todos los días ¡Mandadita! ¿Cuál es tu plato estrella? El mejor plato que te queda El arroz con huevo El risotto yo pego Se me pega así pero... No importa el sabor No importa el amor No importa El cariño No importa el arroz El cariño Por fin me pusieron Nicole Cine, el Nicole Face Cine, el Nicole Leo.